Aprendamos ahora cómo tratar un estado de shock. Sangramentos prolongados, internos o externos pueden causar que la persona entre en un estado de shock. La pérdida de sangre resulta en una disminución en el volumen de sangre y oxígeno suministrado a los órganos vitales. Las señales y los síntomas de un estado de shock. La debilidad, la ansiedad, la confusión, la piel pálida, helada y húmeda, la somnolencia o la pérdida de conocimiento. Primeros auxilios para un estado de shock. Ayude a la persona a mantener la temperatura normal del cuerpo al colocar una manta sobre ella. Colócala en una posición cómoda y revise su vía respiratoria, su respiración y su circulación de sangre. Consideraciones especiales para un estado de shock. Un estado de shock también puede ser causado por una emoción extrema. En este caso, los vasos sanguíneos se dilatan, causando una reducción en la presión de la sangre. El desmayo es una forma de shock causado por una interrupción momentánea del suministro de la sangre hacia el cerebro. Esto es causado por una emoción extrema. Puede durar unos minutos. Trate a la persona de la misma forma como lo haría para un estado de shock. Si existe cualquier duda o alguna herida, llame al 911. Por favor ponga en pausa el video y discuta sobre la causa y la prevención, las señales y los síntomas y los primeros auxilios para un estado de shock.